A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Pagan Min solo desea lo mejor para Mirad. Sus planes de futuro para el país asegurará a la generación de venir a su lugar en el mundo. La senda dorada busca destruir los logros conseguidos. Jesús, permanecer con Pagan Min. y ponerle inar a la senda dorada. Jesús, cogemos los ojos. A continuación, un mensaje del Ministerio de Asuntos Públicos y Armonía Social. Las patrullas del Ejército Real están para asegurar vuestra seguridad y la de Caractat. Tened siempre el paso y evitad movimientos bruscos al acercaros a ellas. Cualquier orden recibida de las patrullas del Ejército Real ha de ser obedecida de inmediato. No hacerlo puede acarrear graves consecuencias. Gracias. Que la nube de Pagan nos ilumine a todos. ¡Nadira! ¡Nadira! A continuación, un anuncio del Ministerio de Comunicación. Las torres de radio de Kiracha son propiedad exclusiva de Pagan Min. Cualquier manipulación de estas torres es un delito grave. Si observáis a alguien tratando de escalar una torre de radio, debéis informar de inmediato al miembro del Ejército Real más próximo. Que la luz de Pagan nos ilumine a todos. ¡Nadira! A continuación, un mensaje del Ministerio de Comunicación. A continuación, un mensaje del Ministerio de Comunicación. ¡Nadira!